hola a todos bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la alianza star bar yo soy lobo y como bien dice el título hoy traemos los detalles del parche de acuerdo del parche esto vendría siendo la segunda parte de la segunda parte de la primera parte esto parece como los hermanos marx de acuerdo ya salió la primera parte que era el tema de spider-man de acuerdo que salió con kingpin y el otro que no me acuerdo luego sacaron lo del siniestro etcétera etcétera y ahora viene la sacaron lo del hellfire de acuerdo y ahora viene la segunda parte de hellfire que podrían haberlo sacado todo junto pero supongo que están alargando un poco el tema de lo que es la actualización de enero de acuerdo así que vamos a ver aquí vamos a tener solo a emma frost una de las líderes de krakow ha regresado con un nuevo look para la hellfire gala de acuerdo he hecho un vistazo a su nuevo uniforme y las habilidades más fuertes de emma frost a través de este parche adicional he hecho un vistazo al nuevo y glamuroso look de emma frost que se volvió aún más fuerte al descargar el parche 1 del 18 de acuerdo esto vendrá por oleadas se puede jugar el juego tranquilamente cuando llegue el parche se pone y a tomar por saco aquí no hay gran cosa en mafrosa durar a los agentes que han sido invitados a la hellfire gala con su nuevo look he hecho un vistazo la habilidad del uniforme de mafros de acuerdo bueno todos los uniformes estarán a la venta con un 40% descuento esto es algo que estabais todos pidiendo pues vamos a tener el descuento de uniformes por un 40% bueno vamos a ver las habilidades del personaje y vamos a compararlas con su anterior uniforme que era el de el de fénix de acuerdo que la hacía villana ahora es héroe de nuevo de acuerdo se estaba hablando del tema de hela si la iba a poder destronar ahora sigue si ahora ha cambiado a héroe con lo cual hela sigue teniendo esa ventaja del 50% de daño a los superhéroes de acuerdo si hubiera sido villana veríamos que hubiese ocurrido pero ha vuelto a ser héroe de acuerdo vamos a ver el efecto del uniforme con el anterior uniforme el de fénix teníamos un un aumento de un 10% del ataque de energía y una pro y con una probabilidad de un 35% al atacar daba incapacitación con este último uniforme hemos ganado un 10% extra de ataque de energía hemos pasado de un 10 a un 20 y antes era con una probabilidad del 35 y ahora tenemos con una probabilidad del 50% de acuerdo hemos aumentado un 15% la probabilidad de que se active incapacitación y un 10% de aumento en el ataque de energía en comparación al uniforme anterior de acuerdo vamos a ver aquí su pasiva de acuerdo vamos a ver la pasiva en el anterior uniforme teníamos aumento de esquiva garantizado un 24% aquí hemos aumentado a un 30 hemos aumentado un 6% el tema de la esquiva y además incrementa el daño de la habilidad en un 20% y el normal un 10 y además ganamos un 40% de incremento de vida de acuerdo o sea que aquí hemos ganado bastantes cositas vamos a ver aquí la pasiva de t2 en la pasiva que teníamos de t2 anteriormente teníamos resistencia mental un 60% y 100% de perforar super armadura etcétera etcétera y aumento de un 40% del daño de fuego de acuerdo ahora hemos pasado de un 100% a un 60% aquí ha disminuido y lo que nos ha dado es en vez de tener un 60% de resistencia mental tenemos un 100% de inmunidad al daño mental o sea que nos ha mejorado el tema este del tema del daño mental pasamos de 60 a un 100% y lo que nos ha bajado ha sido el tema de la perforación de acuerdo y aquí en su vez en vez de tener un aumento del daño de fuego lo que tenemos es un cua un un 50% de aumento del daño mental de acuerdo ya sabéis que con el de fénix era fuego y éste sigue ella siempre ha sido de daño mental pero con el de fénix cambiaba a fuego y ahora vuelve otra vez a tener daño mental de acuerdo vamos a ver aquí tenemos la habilidad 1 que no tiene gran cosa y exactamente igual que en el anterior uniforme tampoco tenía la gran cosa en el anterior uniforme la habilidad 2 teníamos daño de quemadura y aturdimiento y aquí lo que tenemos es aturdimiento también y 100% de ser inmune a todo el daño durante dos segundos de acuerdo vamos a ver la número 3 la número 3 teníamos aturdimiento anteriormente aquí no lo tenemos tenemos aumento del ataque de energía de un 30% que es lo que teníamos antes aquí lo que tenemos a tener es daño de sangrado de acuerdo y elimina elasticidad que esto no lo teníamos antes que más tenemos super armadura que eso sí que lo teníamos disminuye todas las defensas básicas en un 30% incrementa todas las defensas en un 30 y con el anterior teníamos un 30 también o sea que esto se queda exactamente igual lo que sí que tenemos ahora nuevo en la habilidad número 3 es acumulación del daño que esto no lo teníamos incrementa un 0,5 eso no es que sea muy alto sinceramente no es que sea muy alto pero bueno esto es algo que pero es un extra es una acumulación que no teníamos antes teníamos también reduce el daño recibido en un 85% esto lo seguimos teniendo esto está exactamente igual que lo tenía antes incrementa todos los ataques básicos en un 30% antes sólo teníamos aumento de ataque de energía esto lo tenemos todo esto nos va a afectar también al tema de el daño mental así que bueno aquí en la 3 sí que se ha mejorado bastante además es una habilidad la número 3 que no tiene ignorar blanco con lo cual esto nos va a venir muy bien para contra personajes que tienen i frame de acuerdo perfecto bueno pues vamos a ir a por la habilidad número 4 que la habilidad número 4 el anterior uniforme fénix no tenía gran cosa no tenía 30% de daño de quemadura y ahora lo que tenemos es parálisis con ignora inmunidad disminución de todas las defensas en un 7% desde un 30 y hasta un 35% con ignora inmunidad y un invencible de 3 segundos aquí se le han añadido varias cositas y por último tenemos la habilidad número 5 que anteriormente teníamos daño de quemadura atadura control mental reducción de un 6% de resistencia al fuego hasta un 100% con ignora inmunidad y ahora aquí la 5 lo que tenemos es aquí tenemos bien tenemos silencio tenemos char que esto es encantamiento ya sabéis que es como por ejemplo como encantadora o como white fox que salen los corazoncitos esos y los deja ahí a medio apoyarrados pues esto es exactamente lo mismo tenemos aquí control mental que esto también lo teníamos en el anterior uniforme pero aquí dice que incrementa el daño básico recibido en un 10% es un menos 6% de resistencia al control mental hasta un 100% antes era con el fuego pues ahora lo tenemos con el daño mental tenemos además que se aplica a ti 30% de recuperación de vida incrementa todos los ataques en un 20% y todas las defensas en un 20% y las velocidades en un 5% en un 5% de acuerdo con lo cual aquí también ha habido ciertas mejoras de acuerdo del personaje aquí tenemos el t3 de emma frost la verdad es que es un t3 bastante simplón se aplica enemigos aturdimiento ignora esquiva un 80% invencible 7 segundos elimina todos los debuff incrementa todos los ataques y defensas en un 30% todas las velocidades en un 10 el índice crítico en un 20 y elimina incapacitación incremento básico del daño en un 50% por dos ataques de acuerdo tal y como veo yo es un t3 para cortar de acuerdo es más un t3 de potenciador que para dejar el t3 completo de acuerdo por lo menos es lo que veo aquí sobre el papel vamos a ver aquí el t3 del personaje vamos a ver bueno aquí hemos visto el t3 ahora tenemos un nuevo artefacto para el personaje vamos a ver aquí el efecto de de este artefacto estando en nivel 4 aquí tenemos se aplica a ti refleja el 35% del daño básico recibido regarles independientemente de los efectos de defensa del atacante de acuerdo esto esto podría ser aquí que va a reflejar un 35 por ciento de todo el daño que reciba da igual la defensa que tenga nuestro rival que le va a reflejar el 35 por ciento del daño que reciba esto es un artefacto muy cañón y que va a poner al personaje en muy buen nivel en temas de pvp yo realmente aquí sobre el papel la veo más para pvp que para pvp pero bueno vamos a esperarnos a las pruebas y ya veremos hacia dónde va a ir encarado el personaje yo la verdad que la tengo con un ctp de trascendencia reforjado desde hace ya tiempo la uso para para conquista sinceramente no es que sea la gran cosa no está mal pero claro evidentemente sin un t3 y sin un t2.5 pues nunca podría equipararse a los grandes metas de conquista evidentemente ahora vamos a ver con ese t3 si va a estar a la altura o no tenemos aquí una nueva colección de uniformes de hellfire gala de acuerdo vamos a ver aquí otras informaciones se han agregado el siguiente efecto a la cuarta habilidad activa de míster siniestro de acuerdo les le han añadido un 50 por ciento de probabilidad de penetrar con de acuerdo y además míster siniestro se ha mejorado para usar la habilidad a despertar por prioridad cuando se progresa automáticamente los contenidos de pvp que significa esto significa no sé si os acordaréis de el día que saqué la review de míster siniestro en duelo dimensional que cuando estaba peleando tenía activada la habilidad número 6 para poder utilizarla y el tipo seguía utilizando otras habilidades y deja pasaba de largo el utilizar la habilidad números en la número 6 de acuerdo no sé por qué y aparte en los vídeos lo digo digo coño digo tiene activada 6 y no le da le daba al final al cabo del rato pero tenía prioridad utilizar las habilidades normales antes que la vida número 6 cuando estaba activa y esto pues bueno se ve que era una falla y net mable lo ha corregido con lo cual ahora sí cada vez que tenga la habilidad 6 activa la utilizará en duelo dimensional o en conquista si llegará al tiempo para que se activara de acuerdo bien vamos a ver qué más tenemos aquí se solucionó el problema de que algunos textos de información no se mostraban correctamente en la guía de batalla de la habilidad superarmadura superarmor se solucionó el problema del texto en algunas características de la conquista de la alianza mal traducido esperemos su interés en los eventos que se llevan a cabo junto el segundo parche hellfire gala de acuerdo bueno bueno ya habéis visto lo que es el personaje tiene toda la pinta de que va a ser de que va a ser para pvp vamos a ver aquí los eventos vamos a ver hemos preparado un evento para celebrar el nuevo uniforme y el avance de t3 de emma frost la presentadora de la hellfire gala recibe el apoyo de crecimiento de héroes y la compra de uniformes vamos a ver aparte más vas de participar en la guerra de facciones de marvel future 5 bueno viene aquí lo de la lucha de facciones que tendrás que escoger una facción de acuerdo aquí están los premios que te van a dar bueno un selector de gen x veremos a ver qué es lo que nos puede lo que nos va lo que nos va a dar ese selector de gen x a ver si puede ser algo interesante o no estos son los premios de acuerdo aquí está el pack de cristales vale 2500 cristales lo van a rebajar a 2000 y el segundo para que se queda en 1250 lo van a dejar en 1000 cristales de acuerdo vamos a ver qué más tenemos aquí bueno esto si subimos a como se llama en más flos a 3 a tier 3 nos van a dar cubitos de estos de mierda 200 que eso es una puta ambazocia sinceramente y si llevamos el uniforme a mítico nos van a dar cofres de uniforme o sea sea un puñetero mojón de mierda tenemos un evento de cristal los premios pues bueno pues son un poco mojones sinceramente este que tiene exclusiva pasiva skill artefact aquí gastando 8000 cristales tenemos aquí vamos a ver aquí lo que nos van a dar así interesante sería a partir de gastar 8000 cristales que nos darían un artefacto exclusivo de 3 estrellas pero me parece que este es aleatorio o sea sé que no es algo que nos interese mucho tenemos aquí el mega ticket de 6 estrellas tenemos un ticket mítico por 10.000 cristales ya podían ser un mega vale sinceramente y dos libros de titán o sea que va a zofia luego tenemos aquí el evento de jefe mundial que tenemos que utilizar aquí contra quicksilver y bruja escarlata y luego tenemos un ranking un evento de ranking de de emma frost de acuerdo con cristales de recompensa aquí que o nos van a dar una sorpresa nos van a dar 100 de antimateria y 100 de pilas no no del caos estoy ya que me mojo ya en los pantalones ya sólo con saber que me van a regalar 100 de antimateria madre mía menuda puta la sofía bueno tenemos aquí combinación de urus que con un 30% de descuento tenemos aquí también el descuento del 50% por desequipar bendiciones de odin tenemos aquí también el evento de incrementa la probabilidad de combinar los urus y que nos dé una bendición de odin de acuerdo estos son los eventos que vamos a tener de acuerdo vamos a ir a por el siguiente a ver qué más tenemos por aquí aquí tenemos paquete de relevo este que es bueno un paquete de relevo de el de siempre nada más que en vez de ponerte antimateria han puesto plumas y en vez de un selector normal tampoco esto es el lector de gen x nada nuevo en en vista de acuerdo vamos a ver más que más tenemos por aquí aquí tenemos bueno las cajitas estas de mierda que siempre te viene lo mismo que son por tres euros o si no por 10 y aquí no te van a dar bios que normalmente suelen poner bios la última vez pusieron bios de mister siniestro que es un premium pero de estas no han puesto biometrías con lo cual es un mojón plumas macrán cromos fragmentos de cubo y el ticket de rango de mega 6 estrellas de acuerdo o sea que sinceramente bueno nada del otro mundo es un parchecito de nada y bueno el personaje ya leemos las pruebas pertinentes pero tiene toda la pinta tiene toda la pinta de que va a ser un personaje que va a hacer mucha pupa en temas de pvp en temas de conquista puede que sea un muy buen personaje sinceramente tiene pinta de que va a ser un muy buen personaje por lo menos por lo menos en lo que se refiere a lo que está aquí escrito de acuerdo ya sabéis que primero hay que ver las pruebas de acuerdo y luego hablaremos en base a lo que hayamos visto de acuerdo no voy a adelantar acontecimientos que luego pasa lo que pasa que luego se habla antes de tiempo y luego vienen las cagadas para todos aquellos que son fanáticos de emma bueno vamos a ver vamos a ver hasta qué punto ha mejorado el personaje normalmente todos los uniformes que están sacando están mejorando bastante a los personajes lo pasa que claro todo el mundo quiere que su personaje favorito sea un meta lo pasa que lo que ya he dicho muchas otras veces no podemos esperar que todo lo que saquen sea meta porque si no se rompería el juego no podríamos ser que cada cada actualización hubiera un nuevo meta y tuviéramos que cambiarlo por el anterior o sea sería una locura así que vamos a esperarnos en unas horas saldrá saldrá el parche en unas en unas horas saldrá el parche y ya haremos las pruebas pertinentes y veremos qué tal trabaja el personaje en modo pvp de acuerdo pues sin más chicos yo me despido espero que os haya parecido interesante el vídeo ya sabéis cualquier duda o cualquier consulta que tengáis me lo dejáis abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible yo soy Lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo vídeo